La Cámara Primera de lo Civil ayer pues dio una prórroga de 10 días en el caso de audiencia preparatoria contra el ex presidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca acusados de enriquecimiento ilícito. Se informó que el apoderado de los procesados renunció por lo que se otorgó esta prórroga. Recordemos que el exmandatario ya obtuvo una condena penal de 10 años por delitos de corrupción, pero todavía debe responder de forma civil.